Con motivo del Día Europeo de conmemoración del holocausto, pues si lo aprueba su señoría de la secretaria, la segunda dará lectura a la declaración. A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia, Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y José Antonio Pujante Dickman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con motivo del Día Europeo de la Memoria del Holocausto. En el día de ayer se cumplieron 70 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y con ese motivo… Perdón, pero es que es un poco regular, disculpe. La Asamblea General de Naciones Unidas, en su 42ª sesión plenaria, declaró el día 27 de enero como Día Europeo de la Memoria del Holocausto, uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad. La Asamblea Regional de Murcia, como representante de la voluntad política de nuestra región, se suma a esta iniciativa y condena el enorme horror y la tragedia del Holocausto, que produjo el exterminio de millones de personas, de entre ellas 4.440 españoles, de los que 233 eran de nuestra región. Asimismo, manifiesta su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y condena todas las manifestaciones de intolerancia, acoso, violencia o persecución contra las personas por su origen, creencia o condición. Este Parlamento se suma al compromiso de otras instituciones para mantener viva la memoria de generaciones futuras, como advertencia contra genocidios de este tipo, que hunden sus raíces en el desprecio de los demás seres humanos. La paz duradera en Europa ha de basarse en el recuerdo de su propia historia. Cartagena, 28 de enero de 2015. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Pujante Digma, portavoz del Grupo Parlamentario Mista. Gracias. ¿Se aprueba? Queda aprobada, señorías. Con esta aprobación, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.